Buenos a todos, os voy a explicar hoy cómo hacer lo que es el reseteo de algún error del Renault Megane modelo 1009 DTI, para que si os sale alguna luz de error o que se enciende alguna luz en el salpicadero este es un modo de hacer reseteo parcial, a ver, si se te enciende la luz del Airbus de que te falle un sensor del Airbus, por mucho que le hagas este reseteo, no desaparecería para algunos errores, no todos, es válido esta opción de borrado de errores es tan simple como pulsar aquí, en este botón, ponemos la llave de contacto, en posición de arranque mantenemos pulsado y empieza a hacer el reseteo lo va haciendo todo, el chequea todo, paso por paso y cuando llegue otra vez, que nos vuelva hacia acá, ya terminó y quitamos el contacto es una forma de hacer el reseteo de algunos errores, por ejemplo, de que te salga una de aquí o de service, pero no para todo, os aviso, no es válido para todo yo os aviso ya, para que no haya comentarios de no, pero es que yo lo hice, pero no me salió, sigue estando la luz encendida en ese caso tenéis que ir y que os enchufen un ordenador de diagnosis para hacer el borrado de ese error, o sustitución de la pieza que da ese error bueno, espero que os haya gustado, si os gusta, me dais un like o vos suscribís a mi canal bueno, hasta luego chau chau chau